Publicidades América presenta Décimo tercero aniversario Sonido Cumballa Sonido Cumballa Así que el tiempo, el tiempo la verdad es muy corto y quisiéramos saludar a todo el mundo pero lo vamos a ir haciendo a través de la música de salud así que vamos a empezar a bailar porque ya se acerca también la presencia del grupazo Marcado Salud para Videofilmaciones América Cumballa Records Así que, iniciamos Vamos a empezar a bailar, ¿ok? Para todas las banditas, una de esa noche Salud para Cumballa Después de las dos más Para todas las banditas, una de esa noche La familia de Reynoso La familia de Navarrete Lo cual presente Esa noche con magia, sí señor Iniciamos Con la suerte de mi corazón, sí señor Y se no es un collar ni un rosario Venimos a felicitar A Sonido Magia Cumballa Para su bonito trabajo Con la familia de Chamorro A Bolívar Records Deportes de Chamorro Como de la familia de Chamorro Está aquí a Madraso esa noche Y dice quién dijo que le vamos a venir Y nada se le ha pegado y estamos aquí Grandita onda Para Chipirris El Sapo La Altegua El Mago El Sapo Con Samurai Sapo Y la Scooby Y toda Con el apoyo Pelón Toda la maldita onda Siempre con magia Si lo quiere Amor 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 Saluda a mi carnal Memo Hoy nos acompaña Gracias Sonido Casanova también Publicidades Amor DJ Wagon Beats Así es publicidad Amor Otras Unas canciones Amor Sabatás Se clama Las cuantas De mi corazón Solta por ser el gacho Manapunda Macheri Manamemo Dos estantes Sonido Casanova Con la banda borracha Siempre con magia Comparece Lo compro de todo Y muy bien Compraré con mi cipa Y dominamos con reina Saluda a la maldita onda El chamaco Para el sapo Para el conejo Saluda a el chipirri La yegua El viejo Y toda la maldita onda Gran familia mexicana Saluda a la maldita onda Con magia Y la yernos Y la yernos Y la yernos Ajuntos Lo dice La maldita onda Familia A morir a esa noche Esa noche Con magia Eso Y adiós Dice mucho Ojo Mucho A muchas luces Ay magia como te luces jugaremos el chamorro chamorrita calumi paulisa toda la maldita chamor ya presente esa noche con magia dice ya llegamos, ya lo reportamos al mago apoyar siempre apoyamos para magia siempre con magia, gracias la maldita onda scooby chipirris para el sapo conejo, samurái el zorro, como no el pedón para el chamaco 100% toda la maldita onda de parte de la maldita siempre con magia la maldita la maldita la maldita como no para el culo no para el culo saludo para el chamarro y el pollito con una lluvia de magia para la social de suena la maldita 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 con una lluvia de magia con una lluvia de magia dice ahí sabe pito amor, amor dice una, dos y tres con bala una y otra vez llenamente el famoso siriaco esa noche de por vida y de puro corazón esa noche también con magia siriaco la maldita la maldita la maldita la maldita la maldita la maldita salud para el memo García publicidades Lacho publicidades Casanova sabido Casanova el amigo Ricardo esa noche para la pulga esa noche con magia la maldita la maldita la maldita dice uno menos uno son cero somos alas somos amigos para Freddy Gustavo Ori con este famoso chacal y la trompeta esa noche con magia y con la heredad y con la heredad y con la heredad último cachito y se va las muertes de mi corazón para publicidades América donde está toda la maldita onda la familia mexicana la familia mexicana la familia mexicana y el mago la yegua y el sapo el conejo el coco y el piojo toda la maldita onda la familia mexicana la familia mexicana el chamaco paquillazo ahorita le viene ya winters pa' que se mueran de envidia la familia mexicana la familia mexicana la familia mexicana se va a la puta en el sur la familia mexicana y se va a la 95 nacimos y en la 90 nacimos suleños así nos nacimos la vaca todos se mataron maquia su perro allá son dos sonidos cumbagas de pata del perro siempre siento con magia gracias el famoso perro como dice son para el pollo y al gritar son flaco lo dice el pelón a tu vieja Fátima y mis cuñadas Miriam Gaby 100% el pelón 100% Brooklyn caralitos de corazón esa noche con magia dice uno dos y tres a derecha y al revés patita onda otra vez para Chimpirris el polvo chamaco samurái para Diego Conejo Conejo la rana el pelón y el pollo Scooby el Rolas para mis canales que te siente calor que sea el Dixie y toda la gente de White Place siempre con magia y se han salido a mi casa y que más me dijo llévate tu cañón un sabor un sabor un sabor un sabor un calor de un sol buen pasión escala la van a ser pandillón maldito padrino pero quiques sin las papas hasta las rocas deporte deporte depuramos en Guayaba niños malos ahora quinta avenida y en fin esa noche vamos conmigo señor para ti en el sol caer en el rucaso se mueran pacaos pacaos